¿Qué dicen los hippies? ¿Qué pasa chavales? Buenas Adrián, ¿qué dice Rayman? Que pesado eres Ramón, tío Hago directo una vez cada 18 años Por es que no tengo tiempo literalmente Y me dice de Projection Boy, hijo de puta eres ¿Qué dicen los hippies? ¿Cómo estás Guille? Tío, todo bien, espero, ¿no? Y yo, no voy a esperarse fotito de rigor, tío Fotito de rigor, chavales Que además He cambiado bastante, bastante, bastante El setup Tengo ahora una pantalla nueva He podido Déjame por detrás Ramón Ponte el directo ahí de fondo ¿Sabes? ¿Sabes? Y me tienes aquí un espectador más Hijo de perra En fin Chavales Tenía ya ganas Tenía ya ganas de volver, tío Pero... Pero me ha costado, tío Tío, quita los porros de la mesa de detrás No puedo quitarlos, tío He estado liado con un proyecto Que por cierto voy a traer un vídeo a YouTube Que tengo que sacar todo el bruto Editarlo y tal y cual O sea que A lo mejor hasta dentro de una semana No lo tengo Pero tengo que editar el vídeo, tío Del proyecto que estuve haciendo Ya puedo decirlo Porque ya se lo he dado Que era el regalo de mi hermana De su cumpleaños Un poquito la cámara así Creo que estoy centrado Más o menos Es básicamente Una... Un mueble arcade Le he hecho un Bartop Como el que yo tengo No sé si... Vamos, la mayoría lo habéis visto Seguro O sea que... Ya de todas formas Cuando Ramón quiera Que hagamos el vídeo del setup ¿Eh? Ramón Cuando Ramón quiera Haremos el vídeo del setup Y lo enseñaré entero Pero hasta que Ramón No le dé la gana Pues... Ahí estamos esperando También para hacer ese vídeo Que también tendré que... Que editarlo Y su puta madre Estoy subiendo la historia al Instagram Tranquilos todo el mundo Que vamos a empezar Vamos a hablar de bastantes cositas ¿Vale? Hoy Hostia, valla temones, ¿eh? Valla temones Se pone el colega, ¿eh? Anda que no Anda que no Pues eso Eh... Espérate Ahí está Para subir la historia Ramón, eres una maricona Solamente te digo eso Eres una maricona, tío Llevo esperándote Y has estado aquí en Sevilla Que si la feria No sé qué Anda y tu puta madre Y yo Esperaos que estoy subiendo La historia Al final Ni le he puesto música Ni nada A tomar por culo En fin Señores Eso He hecho Una Un Bartos Arcade Para mi hermano Ha quedado guapísimo, tío Os lo juro Os lo juro Que es Lo más guapo Que he hecho en mi vida, tío Mira que yo ya tenía uno Que yo ya había hecho uno Y el mío me gusta mucho Pero es que el que le he hecho A mi hermana, tío Es la potencia, tío Está guapísimo Guapísimo, guapísimo, guapísimo Ya os digo He grabado todo el proceso Y... Y quiero traerlo al canal, tío Lo enseñaré Por cierto No me dices nada De cómo se escucha Ni nada Supongo que se me está Escuchando bien Así que a tomar por culo Más cosas Tengo teclado nuevo Teclado mecánico Me he comprado un teclado Que no tenga teclado numérico Me jode la vida Que flipas Porque a mí me encanta Tener teclado numérico, tío Pero es que Ahora mismo Tengo un espacio Aquí en la mesa Nuevo ratón Inalámbrico Corsair Un pepino La verdad que Con el ratón estoy contentísimo Vamos con el teclado también, eh Con el teclado Es la pura potencia Lo único que he hecho Mucho de menos, tío Que vamos Que toco sobre vacío Cuando voy a intentar Echar mano Del teclado numérico Pantalla nueva Es de 27 pulgadas Como la que tenía Pero me he comprado una Que tenga Los cuatro Bujeros del tornillo atrás Para poder Atornillarla a la pared Me voy a poner el aire acondicionado Porque me voy a morir de calor De aquí a 10 minutos ¿Sabes? Enfrío, por favor Se lo tenía todavía puesto Un caliente del invierno A ver Me he puesto el aire acondicionado Y yo Es que me voy a morir de calor Porque lo estoy notando ya Me tendría que haber puesto Pantalones cortos De hecho Me voy a ir a poner Unas calzonitas ahora Bueno Sigo la pantalla También ahora La cámara Ya no se me mueve Ni se me jode tanto Como antes Porque ya no la tengo que poner En un trípode Detrás de la pantalla Ya que era un asco Era un asco Eso Y básicamente Esto me funciona Básicamente es eso, tío No he tenido tiempo Para hacer directo Pero espero 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 Hacer más directo Esta semana Es semana de derbi Por eso vamos hoy de verde Esta semana Es semana de verde Que te vas profesionalizando Vaya Claro que sí, Adrián Claro que sí Poquito a poco Directos pendientes Que vamos a hacer Voy a intentar hacer directo No estoy seguro De que vaya a hacerlo Pero voy a intentar Hacer directo Cuando acabe el derbi A la vuelta Voy a intentarlo Hay que tener en cuenta Que es domingo El partido es a las 9 Llegaré a casa Sobre las 12 O por ahí Intentaré al menos reaccionar Si no Haré el lunes Hago directo Reaccionando al derbi Es más plausible El domingo Que el Uy, el lunes Que el domingo Pero bueno Quiero reaccionar Al resultado Que haya sido En el derbi Por Dios que ganemos Por Dios que ganemos No quiero hablar mucho Tío Pero es que los derbis Me ponen nervioso Entonces Lo dejamos ahí Ahí derbi Esta semana ¿Vale? Me voy a poner Una escarzona Guillo Pero es que Con los pantalones largos Me voy a morir de calor ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La puta habitación es la habitación que en invierno es más fría y en verano es más calurosa. O sea, que es que la tengo jodida, ¿sabes? Entonces, no me queda otra que ponerme el aire acondicionado que lo monté yo además de hecho. Señores, vamos a ir quitando la musiquita ya por aquí. ¿Vale? La pantalla nueva me encanta, es que me flipa, tío. Lo único que se queda como un poco dobladilla para acá, porque como tengo puesto la mierda, en fin. Bien, escuchadme. Vamos a reaccionar, bueno, vamos a hablar un poquito de varios temitas. Yo quería jugar al GeoGuessr, que de hecho voy a cambiar el título de esto, porque no puedo jugar al GeoGuessr. Porque me he dado cuenta de que de repente el GeoGuessr es de pago, tío. Vaya puta mierda. Charlamos un poco y nos terminamos el Mafia. El Mafia me lo quiero terminar, tío, ya de una puta vez. ¿Sabes? Pero esto del GeoGuessr, la verdad que es una puta vergüenza, tío. He ido a jugar, lo voy a poner por aquí. Así. He ido a jugar al GeoGuessr, tío. Quería jugar un poco, no sé si habéis... ¿Se ha quedado pillada la cámara? No. ¿Y qué le pasa al directo? ¿Se ha cayado el directo? ¿Se ha cayado el directo? Hay uno que es igual, pero con sitios de videojuegos. Que no sé si es de pago también. No lo sé. Oye, ¿se ha cayado el directo? ¿O se ve bien? Decidme, por favor. Que yo lo tengo puesto aquí a la derecha, tío. Y está como caído. ¿Me podéis confirmar, por favor? Se ve bien, vale. Gracias, Adri. Tío, pues aquí en la pantalla de la derecha se me ve la imagen... Parar, tío. Pues no lo sé. Yo te veo hablar y tal. Pero y moverme y todo fluido perfecto, ¿no? Sí, bueno, el monitor me la pela. No, no, ¿qué pasa? Si este monitor me costó 10 pavos, Adri, creo. Fíjate, un monitor de 20 pulgadas. La verdad que de puta madre. Lo tengo aquí puesto en vertical. La verdad que este monitor está de puta madre. Cuestión. Iba a jugar al GeoGuessr, tío. Digo, y yo, venga, me hago un single player. Oye, actualiza tu suscripción. Ahora no, no juegas. Actualiza la pro. Pero es que lo peor es que los planes son mensuales, tío. Es decir, yo no me puedo comprar el juego, ¿sabes? Digo, pero que no es la pantalla, Adri. Que es que se me había congelado como el directo. Pero bueno, ya se ve bien. A tomar por culo. Y yo, de repente, es de pago, tío. Y yo digo, vale, me compro el juego. Pero es que no es que te lo compres. Que cambies todo. Y yo digo, hombre, claro. Pero no es que te lo compres el juego, ¿sabes? Es que el puto GeoGuessr te pide que te suscribas, ¿sabes? Y yo, hola. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, anual. 36 euros anuales. Es que 36 euros no pagaría por esta mierda de juego, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Sí, entonces es una putada. Buscaré a ver algún método. O si lo hay pirateado o lo que sea. Que seguro que lo encuentro. Pero bueno, ya veremos. Entonces, quería jugar al GeoGuessr. No podemos jugar al GeoGuessr. Así que, lo siento mucho. Vamos a hablar. Bueno, voy a comentar primero una cosa muy rápida. Que es esto. Ibai ya tiene los artistas cerrados para la velada. De putísima madre. Reaccionaremos. Sí o sí o sí. El día que hagan el anuncio. De los artistas. Estoy deseando. Y la Mari también. Porque nos vamos los dos a la velada. Estamos deseando, tío. Que los anuncien. Ojalá. Os digo. Ojalá. Un Melendi, tío. Estamos los dos como locos por ver a un Melendi. O estopa otra vez. El resto me da igual. Porque sé que va a ser reggaetón. El otro día Ibai hizo un directo con Saiko. No sé qué. Evidentemente, reggaetón y eso va a haber el can doble. Una putada. Que nos hemos perdido a Ozuna. Ozuna en directo hubiera estado guapo. Pero yo creo que tiene que haber algo de música más alternativa. No solamente lo que es el reggaetón. Entonces yo quiero pensar. Ojalá. Ojalá caiga un Melendi o un estopa otra vez, tío. Me encantaría un Melendi o un estopa otra vez. Me fliparía. Me fliparía, me fliparía, me fliparía. Muchísimo. Señores. Esto es un poquito el tema este. Que es simplemente eso. Como no los tiene. Como no los ha anunciado todavía. Me la suda. Así que cuando sea. Que Ibai diga. Vamos a. Porque eso seguro que va a ser un anuncio. O si no lo anuncia así. Eh. ¿Qué dice? Marmota era el Merchan, ¿verdad? ¿Qué dice Merchan? Que. Seguramente haga un anuncio. Que no sea una historia de Instagram. O eso espero. Si es así. Ya os digo que vamos a reaccionar en directo. Sí o sí o sí. Así que bueno. Eso lo dejamos por este lado. Siguiente. Menos mal que aciertas un día. Ello. Pues escúchame. Precisamente. Merchan. Vamos a hablar de una cosita que a ti te va a gustar. Y es. De las predicciones que yo hice para la Champions. Porque ya esto ha sido. Y yo me mojé en su día. Y hoy nos vamos a mojar otra vez. Así que predicciones que hice yo para la Champions. Ello. Ello. Tampoco le di tan pocas opciones al Borussia Dortmund. Sin saber de este año el Borussia Dortmund. Porque no lo he estado tocando mucho. No veo partidos de ellos. Fíjate. Todavía estábamos esperando para ser afiliados. Y amo. Tampoco es que estemos mucho mejor ahora. Cuestión. 55% Atlético. 45% Borussia Dortmund. Acabó pasando el Borussia Dortmund. Más por culpa del Atlético. Creo yo. No vi el partido entero. Vi cachito. Estuve viendo Madrid y Barça los días que fueron. Pero. Pero tío. El margen de error de un 10%. Estaba ahí. Y yo creo que ni tan mal. La verdad que yo creo que ni tan mal. Creo que el Atlético. Perdió el mismo el partido. Perdió el mismo la eliminatoria. Si llega a ser. Y yo tío. Es que. En el campo del Atlético. Al final acabaron pidiendo la hora. Y les remontaron con cuatro goles tío. En el campo del Borussia. Es decir. Es que no. No tiene lógica. Lo del Atlético de Madrid. No tiene. No tiene lógica. Y menos aún con el solo. Que es. De sacar empates. Fuera de casa. En Champions. A muerte. A muerte. A muerte. A muerte. Siempre. Suele ir a. Suele jugar a eso. Él suele jugar a eso. Tío. Pues no. No tiene. No tiene sentido. Pero bueno. Barça. Paris Saint Germain. Aquí con los porcentajes. Columpió un poco. He de decir. Columpió un poco. Porque bebía bastante más favorito el Paris Saint Germain. Y el Barça lo tuvo. Si ves la trayectoria del Atleti este año. ¿Qué más vas a decir? Lo de fuera de casa es un crimen. Sí, sí, sí. Fuera de casa está. Está fatal. Pero en Champions es otra cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? En Champions siempre el Atlético de Madrid. Ha sido solvente. Fuera de casa. En el sentido de que siempre arrancaba. Ese empate. Que le hacía bueno el resultado dentro de casa. Ya en casa. Ya jugar afuera primero. O jugar en casa primero. La primera parte de la eliminatoria. ¿Sabes lo que el primer partido de la eliminatoria? Siempre el Atlético. Conseguía ese buen resultado fuera de casa. Que le hacía válido. Lo que consiguiera después en casa. Pero este año sí es verdad. Que fuera de casa está fatal el Atleti. Pero bueno. ¿Qué te digo? Mira. Ahí decía el Madrid. Se lo va a mear el Madrid. Decía el Madrid en sus días. Este año han estado por debajo del nivel S. Sí, sí, sí. No. El Atlético este año ha estado fatal fuera de casa. Muy, muy mal. Muy, mal. Muy, mal. Pero en casa sí que es verdad que han sido la polla, tío. En casa han sido la polla. Cuestión. Hablando del Barça-PSG. Yo al PSG le di más opciones de las que realmente tuvo. Y el Barça sorprendió. Ojo, que si no expulsan a Araujo. Puto Madrid, tío. Pues Adri, escúchame. Se lo va a mear el Madrid. Qué asco. Y yo. El Barça sorprendió. Ojo, que si no expulsan a Araujo. La verdad. A ver, si no expulsan a Araujo. Es verdad que el Barça ya tenía el 1-0 en el partido de vuelta. Había marcado Rafinha con ese gol. Locura lo que hizo el Mena. Y después, si es verdad que Rafinha no sabe ni cómo remata. Pero jugadón del Mena. Pero tío, sinceramente en la ida yo no me esperaba el partido que hubo. En la vuelta, hasta el gol del Barça estaba jugando mejor el PSG. Las cosas como son. Fue la primera llegada que tuvo el Barça. Llegadón. El del semáforo. No lo entiendo. Lo que quieres decir, Adri. Me refiero a si es el Mena. Sí, sí. El del semáforo. Correcto. El del semáforo. Hostia, es verdad. No me acordaba, tío. Lo del Monoburgo. Hostia, anda que mejor me callo con lo del Mena. Yo se lo digo cariñosamente. Igual que se lo digo a Abde del Betis. Y se lo digo cariñosamente. No es nada racista ni nada. Cuestión. 65-35. Al final la eliminatoria fue más un 55 para el Barça y 45 para el PSG. Pasó lo que pasó. Las circunstancias. La expulsión de Araujo. Totalmente justa. Por cierto. Pero. Así quedaron las cosas, tío. Al final no fallé. Arsenal, Bayern de Muni. 55-45. Igualadísima también. Y en eso no me equivoqué tampoco. Y lo del Real Madrid-Manchester City. Vamos. El partido de vueltas fue una puta locura. Es decir, que ese partido, el Atlético de Madrid. Uy, el Real Madrid haya sobrevivido. Es que en el mismo partido que el año pasado, el Manchester City le metió cuatro goles. Mismo, mismo, mismo partido. El Madrid, si es verdad que defensivamente estuvo yo creo que mejor que el año pasado. No recuerdo mucho el partido del año pasado. Pero, pero, tío. En circunstancias normales, por así decirlo, el Manchester City debería haber pasado. Pasó lo que pasó en penalti. Ese partido lo juega el Barça y acaban 12-1. Marca hasta señor. Sí, claramente. Eso es así. Eso es así. El Barça es de los típicos que ese partido no... Pero no se sabe, tío. A lo mejor el Barça le hubiera jugado de otra manera al Manchester City. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, el Barça no es un equipo que suele salir achantado. Aunque después se lleve 20 goles. El 8-2, por ejemplo. No sabe sufrir, Merchant. Uy, Merchant, es lo que te quiero. Pero al igual que no sabe sufrir, el Barça me recuerda a la unión de la época. De la época de Arturo, tío. Qué arte. Que el Barça no sabe sufrir. Es verdad. Es un equipo que no sabe echarse atrás. No sabe... Pero lo hubiera jugado de otra manera. ¿Sabes? El Madrid es verdad que eso sí sabe hacerlo. Pero el Barça, habiendo jugado de otra manera, no sabemos qué resulto hubiera tenido. A lo mejor se hubiera llevado más. Como pasó el 2-8 o resultados contra equipos que no le salen con miedo al Barça. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. También pensaba eso del PSG. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si es verdad que en el PSG yo le vi algo al Barça que yo creo que debería haber intentado echarse atrás un poco más, tío. Y es básicamente lo que tú estás diciendo, Merchan, de que el Barça no sabe sufrir, tío. El Barça tendría que haber intentado jugar un poco más a hacer bueno el resultado que tenía. Porque con la expulsión de Araujo, el Barça en ese momento estaba 1-0 y tenía dos goles de ventaja. ¿Dos goles de ventaja eran? De París ganó 3-2. Dos goles de ventaja, claro. Y no hay valor doble de los goles fuera de casa. Entonces, el Barça tenía un pedazo de resultado con dos goles de ventaja. Es decir, tenía... Era el minuto 30 de la primera parte, más o menos, cuando expulsaron a Araujo. Tenía 15 minutos de la primera parte que aguantar y 45, que se dice muy fácil. Sí, vale, no es fácil aguantarlo. Ya lo sé. Pero, pero Illo, tenía posibilidades el Barça de... Ahí, no porque... Mira, yo Javi no es un entrenador que me guste y menos como persona me cae como el culo. Ahora, si el tema es ese, que no saben, Fer, ya, ya, ya. Pero que me refiero que Javi es un entrenador que para mí no me gusta. Como entrenador, me parece que tiene más... Más marketing, más labia que otra cosa. Ahora, sin saber eso, tío, echar un equipo atrás, yo creo que es algo básico en un entrenador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un entrenador, hacer lo que hace Guardiola es como llegar al definitivo. Seguramente Guardiola sepa echar el equipo atrás. Pero, tío, tú tienes que saber echar tu equipo atrás. ¿Sabes lo que te quiero decir? Más un con 10 y con una ventaja de dos goles en la eliminatoria global. Hay que trabajar eso. Y solo trabajan para jugar con balón. Eso ya es indecible, tío. Imagino que sí porque la idea de Javi para jugar al fútbol es esa. Pero, tío, tienes que tener ese recurso. Ese recurso lo tienes que tener porque te va a hacer muy bien en muchos partidos. Y sobre todo en Champions. Sobre todo en Champions, el saber cuándo echarte atrás, cuándo echar el equipo atrás y que no te entren. Si es verdad que este año el Barça no estaba en defensa como el año pasado. Además, la expulsión de Araujo. Pero es verdad que el Barça el año pasado estaba mucho mejor en defensa de lo que ha estado este año. Ya sea por lesiones, ya sea por lo que sea. Pero, tío, tú tienes que tener el recurso de, en un momento dado, decir, vale, ahora mismo el partido me ha pedido, me pide esto por circunstancia X o Y. Y, equipo atrás, tampoco tenía una, tampoco estando con 10 al Barça se le quedó un mal equipo para hacer eso. Es decir, estamos hablando de que tenía, por un lado, a Koundé, se quedó con Koundé, Kubarcy, Iñigo Martínez. Bueno, lo de Cancelo, Cancelo es verdad que lo de Cancelo es una barbaridad, Guillo. Cancelo defendiendo es probablemente el peor lateral que he visto defender en mi vida, tío. Es decir, y mira que ha habido laterales izquierdos ofensivos que no eran tan buenos defendiendo. Pero es que Cancelo no sabe lo que es defender. Es que no tiene conceptos. Es que no tiene conceptos ninguno, tío, de defensa. O sea, se le nota como si no supiera, ¿sabes? Y yo, sí, sí, sí. No, es que totalmente. Es un tío que parece que se le ha olvidado. Sí, sí, sí. Es que es eso. Exactamente. Exactamente. Los dos penaltis, bueno, bueno. En fin. Y yo. La espalda de Cancelo en mi casa la tiene. Y yo, es malísimo, ¿eh? Es que defendiendo se nota que tapa mucho. A ver, en un equipo como el Manchester City, por ejemplo, cuando jugaba en el Manchester City, evidentemente Cancelo no tiene una exigencia defensiva. Y en el Barça tampoco, sobre todo en Liga. Sobre todo en Liga, el Barça no tiene una exigencia defensiva como la que le puede dar un Dembélé y esas cosas, ¿sabes? Cuando se enfrenta a un equipo de Champions. Pero es que se le notan las carencias gordísimas, tío. Es que notan, no sabe defender. No es que no defienda bien, no, no. Es que no sabe defender, tío. Malísimo, 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 malísimo. Claro, y por ahí, eso te iba a decir, no resalta más lo malo que defendiendo porque le atacan poco, exactamente. Eso le pasaba mucho, que yo lo decía muchísimo con un tití, tío. Sacando ahora un poco el tema, con un tití yo lo decía muchísimo, Guillo, que a mí un tití no me parecía un central bueno. Lo que pasa es que un tití era un recogedor de balones despejados por el rival. En mi opinión, ¿sabes? En mi opinión, yo veía un tití y un tití, que sí, que después verás tú, era corpulento. Tampoco es que fuera malo, no era el cancelo de los defensas centrales, para que nos hagamos una idea. No quiero decir eso. Pero no me parecía el central top que se le llegó a encumbrar en la época, ¿sabes? Sobre todo cuando ganó el Mundial y todo eso. Si es verdad que aquella Francia era una locura. O sea, ya os digo, no me parece que fuera un central malo hasta que empezó a ser nefasto un tití. Pero tío, yo creo que estaba más sobrevalorado de lo que a mí me parecía. A mí me daba la impresión, ¿eh? Entonces, por ese lado, mi colega un tití, sí, sí. Es que después tuvo una temporada o dos, tío, que eran... Buah, chaval. Es que, en fin. Sí, sí, sí. Mejor no hablar de eso. Pero bueno, me sorprendió mucho el Barça, tío. En el sentido de que me gustó incluso como le jugó al PSG. Mucho, 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 tío. La verdad que se mereció más el Barça si no llega a ser por la expulsión. Se mereció más el Barça y me hubiera cerrado la boca. Y si esto no hubiera sido así... Es decir, si al final hubiera sido que pasa el Barça, no hubiera pasado nada. Por eso es que la eliminatoria estaba para que el Barça pasara. Y más aún, con el gol que marcó, la eliminatoria estaba para que pasara el Barça. No fue así y no me equivoqué. Así que, fuera. En fin, pues señores, como hicimos eso en su día, vamos a volver a hacerlo otra vez. Mira aquí a Tiwi. Tenemos. Vamos a ponerlo aquí el Paint. Tecnología punta al Paint. Y vamos a hacer las predicciones. No voy a dar... Si alguien me lo va a preguntar, no voy a dar predicciones para el derbi, ¿eh? Pero otra vez ponerlo de semifinal. No, es que ahora sí es semifinal, de verdad, Adri. La otra vez es que estaba mal, ¿no te acuerdas? La otra vez era cuartos de final y ponía semifinal. Ahora sí es verdad que... Ahora sí es de verdad. Es verdad, tío. No me he acordado de eso, vaya. Con la cara. Ponía aquí semifinales y era cuartos de final. El Adri, tío, como... No dejas escapar un detalle, ¿eh, Adrián? Madre mía. Cogerlo ahí. En fin. Lo que decía. Semifinales, ahora sí, de verdad, es semifinales. Gracias, UEFA, por ponerlo bien. Poyan 40-60 en los dos, copia-pega y listo. Y yo, escúchame. ¿Qué estás haciendo tú el directo o lo estoy haciendo yo? Hijo de la gran puta. Vamos a comentarlo un poquito, ¿no? Eliminatoria, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Sí, muy fácil. Escúchame. Eliminatoria. Vamos a hacer aquí, por aquí, una línea. Que de marque... De esto vamos a hablar también. A ver quién... Si es que... Ah, lo de fútbol. La final está clara. Fútbol, Barcelona, Real Madrid. El Barcelona, poco, Adri. Señores. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund. Vamos a ver. A priori, este partido... Bueno, esta eliminatoria es clara a FC Bayern. ¿Cómo va a ser una final, Adri? Si juegan en semifinales. El Madrid y el Bayern juegan en semifinales. No pueden enfrentarse ya en la final. Es imposible, Adrián. Con lo bien que te he dejado. Con lo de los detalles, tío. Me acabas de... Te acabas de ir a la mierda, ¿eh? Claro. No, este es en horizontal. El otro era en vertical. Este es en horizontal, Aro. En fin, señores. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Aquí, en teoría, es Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que el Borussia Dortmund, viendo el partido que hizo el otro día contra el Atlético de Madrid, ya os digo, no lo vi entero, pero vi cachillo. No tengo tan claro. Y viendo el partido del PSG contra el Barça también, ojo. Y luego el palo me lo llevo yo. Pues nada, muero contra españoles. Madre mía, Adrián. Por favor, un poco de respeto que este chat sea sano y blanco. Échale un vistazo. Sí, 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 ya te digo, me puse cachitos, tío. Me puse cachitos. Yo diría aún así que esto está. 45, para el Borussia. 55, Paris Saint-Germain. No veo tan favorito al PSG después de los partidos que le he visto contra el Barça. Si juega a su mejor nivel, Vitinha, por ejemplo, me parece una locura. En plan, tiene que tener que los jugadores jueguen a su mejor nivel y tal. Pero teniendo en cuenta los partidos que hizo contra el Barça, no me parece tan, 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 tan favorito el Paris Saint-Germain. Importante lo de blanco. Eso no lo entiendo. Bayern contra el Madrid. El Madrid tiene una cosa ahora mismo que yo me he estado fijando por redes y demás que ahora mismo el Madrid, habiendo eliminado al Manchester City este año la final de Mbappé. De Mbappé te refieres, ¿no? ¿Entiendo? Puede ser. Puede ser. Se supone que es la última oportunidad que tiene Mbappé para ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, que era su sueño. Veremos a ver si no la gana, si no se queda otra vez y vuelve a dejar Madrid tirado. Estaría gracioso. Estaría gracioso, vaya. Además la va a ganar. Es posible, tío. La verdad es que ahora mismo los equipos que más posibilidades tendrían serían Paris Saint-Germain, Madrid y Bayern. Evidentemente el volucionador, si la gana es un sorpresón. Cuestión. El Madrid se ve muy, muy favorito habiendo eliminado al Manchester City y quizá ese exceso de confianza le pueda jugar una pasada, tío. No voy a dar un 50-50 porque me quiero mojar. Me quiero mojar. Veo al Madrid favorito, eso sí. Fernando, tú que no eres de un tipo peligroso, ¿te gustaría encontrarte un callejón con el de la máscara de hockey, de joggy y el cuchillo de noche? Tú que eres un tipo peligroso, ¿te gustaría encontrarte en un callejón con el de la máscara? No, tío. La verdad es que no me gustaría nada, pero no saque bien esa pregunta, Merchan, tío. Me has descolocado un poco. Por eso pasa con el Madrid en Champions ahora mismo cualquiera. Vale, vale, vale. Yo sabía que iba a irlao con Argo, tío. Y yo... A ver, cabrón, evidentemente el Madrid en Champions siempre favorito por lo que tiene y sobre todo en los últimos años y la última Champions que ganó esa que fue una puta locura que nadie sabe ni cómo la ganó ni los madridistas creo que somos... que lo saben cómo la ganaron, tío, pero... Sí, sí, sí. A ver, pero... Pero, Guillo, el Madrid no puede pecar de un exceso de confianza en este partido viéndose ya en la final teniendo en cuenta que ha eliminado al Manchester City porque tiene que pasar por encima del Bayern. Y el Bayern, aunque no esté bien en la Bundesliga y demás, el Bayern con Key es una puta locura, ¿eh? ¿Crees que somos, has dicho? Dejó a hacer previas contigo. No sé a qué te refieres, tío. Saca el clip y me lo enseña. Que... Bayern de Múnich. Real Madrid... Veo favorito al Real Madrid pero voy a dar también un 55-45. No creo que el Madrid sea tan favorito a pesar de ser Champions y demás. No veo que el Real Madrid... Ya se te ha escapado el somos con el Madrid, tío. Pues no me he dado cuenta pero no sé qué me estás diciendo, tío. Revisaré después el clip. ¡Sacarme clip! ¡Y lo vemos! ¡Sacarme clip y lo vemos! Es que no sé qué es lo que he dicho, en serio. No somos conscientes pero no lo sé pero no lo he dicho realmente como madridista. Me suda la polla, ¿eh? Lo que me digáis. Me suda la polla lo que me digáis. Podéis decir todo lo que queráis pero mi carnet dice otra cosa. Mi carnet dice otra cosa. Así que comerme la polla a los dos. En fin, chavales. Esta sería mi predicción y voy a hacer una predicción ahora que son cuatro. Pues hace casi diez años que tengo carnet. O sea que ya dentro de poco. Voy a hacer otra cosa que es voy a dar los porcentajes de cómo creo las posibilidades que tiene cada uno de ganar la Champions. Estos son los porcentajes de pasar a la final. Ahora voy a dar los porcentajes de ganar la Champions. Vamos a ver porcentajes para ganar la Champions. Le daría al Madrid tengo que repartir un 100%. Espérate también que haga un poco de cálculo mental. Bueno, voy a empezar por el Borussia Dortmund en verdad. Voy a empezar de izquierda a derecha de abajo a arriba. De arriba a abajo, perdón. Al Borussia Dortmund le voy a dar un 10%. Un 10% de posibilidades de ganar la Champions. Y ahora me queda un 90% para repartir entre los otros. Pues creo que lo tengo claro, tío. Al Paris Saint-Germain le voy a dar un 35%. Al Bayern de Muniz le voy a dar un 20%. Y al Real Madrid le voy a dar un 35%. No. Al Bayern de Muniz le voy a dar un 25% y al Madrid un 30%. Os voy a explicar por qué. El Paris Saint-Germain tienen muchas más posibilidades que estos dos de pasar a la final. Por lo tanto, creo que tiene más posibilidades el Paris Saint-Germain de ganar la Champions. Porque estos dos no están en la final tan claramente como el Paris Saint-Germain. A pesar de lo que he puesto aquí. Que es verdad que me estoy contradiciendo un poco. Pero por lógica, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque evidentemente el Borussia Dortmund tiene un 10% de ganar la Champions. Esto es claro. El Borussia Dortmund no le puedo dar más de un 10% teniendo en cuenta los cuatro equipos que hay. ¿Sabes? Teniendo en cuenta eso, 10-35-45 más 55 sí, me sale 100%. He hecho bien los cálculos. Le voy a dar favorito para ganar la Champions al Paris Saint-Germain. Porque creo que el Paris Saint-Germain este año contra un Bayern de Muniz en Champions en la final sí sería favorito el Paris Saint-Germain. Sí sería favorito el PSG. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En esta Champions sí. En esta Champions sí. Así que esta sería mi apuesta para la Champions. La gana el PSG. A día de hoy creo que la ganaría el PSG y esta sería mi apuesta para los cuartos de final. ¿Para las semifinales? Pues apostar llame 35 por... No, escúchame. Eh, 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 Adri. Que ha acertado todo menos el Atlético, eh. O sea que no te vengas arriba que ha acertado todo menos el Atlético, chaval. Así que... En ese sentido tenéis que estar contentos porque soy un buen entendedor de fútbol. Me considero una persona que entiende de fútbol. Así que a chupar la perros. Pero bueno, chavales. Fuera. Ahora eres el Maldini, ¿no? Porque yo tengo pelo. Imposible que yo sea Maldini. Yo tengo pelo. Ya quisiera Maldini. Lo hemos dicho ya muchas veces aquí. Que ya quisiera Maldini parecerse un mínimo a mí. Evidentemente la cartera la tiene más llena. Pero yo tengo más pelo. Lo siento. Y entre pelo y cartera la verdad que prefiero cartera. Porque con cartera me podría poner pelo. Putada, tío. De ser pobre, eh. Me tiene que sacar de pobre esto del Twitch. Vamos a hacer una campaña de marketing en la velada, chaval. Vamos a hacer una campaña de marketing. Me voy a llevar 18.000 pegatinas. El Bernabéu lo voy a empapelar entero, cabrón. Lo voy a empapelar entero. Y es posible que me haga camisetas o una bandera. Hostia, un banderón, eh, Adri. ¿Cómo estaría un banderón del Fermón en el Santiago Bernabéu? Anda que no, eh. Anda que no. En fin, chavales. Prediciones hechas. Nos vamos al Mafia. Son las 8 de la tarde. A ver si podemos acabárnoslo hoy. No creo. Me extraña. Ojalá. Pero ya estoy cambiando esto por aquí. Hostia, que un banderón, eh, Adri. ¿Cómo estaría un banderón? Madre mía. ¿Cómo estaría un banderón, señores? ¿Cómo estaría un banderón, señores? ¿Cómo estaría un banderón, señores? Gracias.